En Nueva York, todos recuerdan la funesta tragedia del 11 de septiembre y más aún los que perdieron familiares y los sobrevivientes que han quedado con secuelas de aquella tragedia que conmovió al mundo. La realidad es que desde el 11 de septiembre a la fecha aún se habla de ayudas y fondos para aquellos héroes que expusieron sus vidas para ayudar a afectados y donde muchos también quedaron con lesiones permanentes y traumas. Se trata de un programa de ayuda existente, pero aún enfrenta una brecha de financiamiento sustancial y excluye a algunos socorristas del Pentágono y Chance Bill, por lo que la senadora estadounidense Kirshen Gillibrand, el líder de la mayoría, Charlie Schumer, y otros legisladores anunciaron la ley bipartidista de corrección de fondos de salud para esos valientes sobrevivientes y socorristas del 11 de septiembre para lograr cerrar el déficit de fondos. En el programa de salud del World Trade Center, cabe recordar que los legisladores entregaron mil millones para el programa en el paquete de financiamiento del año pasado. Sin embargo, reiteramos, dicho programa aún enfrenta déficit y excluye a algunos socorristas del Pentágono y Chance Bill, que deben también recibir ayuda para muchos muy bien ganada. Vanessa Vásquez, América al Día. ¡Gracias!